Bueno, es un equipo nuevo totalmente, como casi siempre Melilla, y es un equipo con mucho jugador de fuera de la liga y apuestas que vienen de hacerlo bien en divisiones, bueno, en buenas divisiones, y que intentan ganarse un sitio en España, ¿no? Y combina a esos jugadores de fuera de la liga con jugadores con más experiencia. Yo creo que es un equipo con bastante talento, exterior sobre todo, con mucho físico interior, un equipo con varios registros, con tiradores y con gente que tira muy bien desde el bote y que es muy buena en uno contra uno, y bueno, yo creo que eso es lo que más peligroso les hace, ¿no? Y aparte de ser un equipo bueno físicamente, bueno, tienen capacidad de tener tiradores, de tener jugadores que juegan desde el uno contra uno, de tener diferentes cuatros, un 4 que trae mucho al campo y un 4 mucho más enérgico y, bueno, pues que corre muy bien el campo. Yo creo que en esa versatilidad como plantilla es donde está un poco su mayor peligro, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues que ganar fuera de casa es muy complicado en esta liga y que Rafa es un gran entrenador que siempre hace competir y muy bien a sus equipos. Así que otro partido de dificultad alta que tenemos y otro partido que debemos de salir con el foco necesario, el otro día no lo hicimos, debemos de salir con el foco necesario. No por una falta de respeto al rival ni mucho menos, pero sí porque no entendimos la necesidad de salir los 40 minutos y de jugar los 40 minutos. Así que, bueno, es un poco tópico todo lo que estoy diciendo, pero es lo que más falta nos hace, entender que el partido va a ser complicado, que ellos tienen varios registros, que tienen varios jugadores con mucha capacidad de anotación, que tienen físico importante en varias posiciones, bueno, que tienen versatilidad, que pueden jugar con 2-4, que pueden jugar con jugadores de uno contra uno fuera, con tiradores, para entender todo ese tipo de situaciones, para hacer un partido completísimo en Melilla para ganar. Sí, bueno, evidentemente hay varias cosas que puedes hacer. Una es, bueno, pues salir con gente diferente al partido, pero bueno, también es verdad que lo hemos hecho en otros partidos y el resultado ha sido un poco el mismo, ¿no? Intentar poner a la gente que crees que más en foco va a estar, pero más allá de eso, que sería una solución a corto plazo, es decir, bueno, pues tengo que salir con este, con este, con este, porque si no, no salgo bien, ¿no? Al final tienes que hacer que todos salgan bien, porque los planes de partidos a veces te llevan a salir con ciertas personas y los planes de partidos a veces te llevan a salir con otras personas, ¿no? No, nosotros no creemos demasiado en los titulares y en los reservas y sí en la gente que, bueno, pues necesita salir con ella por cierto aspecto determinado del juego, ¿no? Pues no sé cuál tenemos de tocar, pero las estamos intentando tocar y tocar bien, porque fue fundamental, fue fundamental y como ya dijimos en la rueda de prensa postpartido, fue lo que marcó un poquito después los minutos posteriores del partido y el desarrollo del partido. Así que, bueno, pues debemos de enfocar muchísimo más el partido para que en los primeros minutos el equipo sea capaz de rendir al nivel que rendió en los otros 35 posteriores. Bien, bien, estuvimos muy jodidos el sábado y el domingo, la verdad, somos un grupo muy implicado y somos un grupo que, bueno, pues que como ya hemos dicho otras muchas veces, hicimos parte de esto y la verdad es que pegó muy fuerte a nivel de equipo la derrota del sábado, ¿no? Así que el lunes hablamos, el lunes hicimos el vídeo pertinente y hablamos del por qué creemos que nos había pasado y el qué queremos hacer para solucionarlo y el mismo lunes hicimos un muy buen entreno por la mañana y por la tarde y a partir de ahí, bueno, pues creo que remontamos la semana con la ilusión que es, bueno, pues que es un segundo partido, que es el primer desplazamiento fuera y que la liga es larguísima, pero que tenemos que empezar a jugar a nuestro máximo nivel desde el principio porque la liga no te perdona, no nos perdonó Cantabria y estoy seguro de que jugaremos a nuestro máximo nivel en Melilla, pero si quien no lo haga, pues sabe que no le va a perdonar. Y otra cosa también es que, bueno, de lo que hablamos es que necesitamos estar todos, ¿no? Es una plantilla en donde difícilmente vamos a poder sacar ningún partido si dos, tres, cuatro jugadores hacen buen partido, ¿no? Sacaremos los partidos, ganaremos los partidos, ganaremos muchos partidos, pero cuando estemos los diez jugadores y cuando estemos capaces de estar todos, yo incluido. Así que, bueno, pues esa necesidad, ese sentirme partícipe y ser consciente de la importancia que tienen todos los minutos de todos los jugadores, ¿no? Pocos o muchos. Entonces, bueno, pues por ahí van un poquito los tiros de la semana. Hemos vuelto a hacer una buena semana, sinceramente, de esfuerzo, de energía, de concentración. Así que, bueno, pues igual que os decía en la previa pasada, y era verdad que llegábamos bien y llegábamos con un tono de trabajo bueno y con una mentalidad buena para afrontar el partido, sinceramente ahora os digo lo mismo.